Hoy se terminó todo, yo quiero decirte que hay poder en el nombre de Dios Míralo a los ojos y cántale a Él, mirándolo, mirándolo y animándolo a la fe Nadie se queda solo, nadie, todos teniendo un hermano a su lado para cantar con Él Diciendo en sus ojos brilla el poder del cielo Este es el mismo que ha cambiado, el mismo Jesús está aquí Aleluya, vamos, abrace al que está a lo suyo, míralo a los ojos Momento, míralo a los ojos, míralo a los ojos y dígale hay poder en el nombre de Dios Míralo, míralo a los ojos, abrázalo si es tu familiar, tu amigo Dígale conmigo, hay poder en el nombre de Dios ¡Vamos! En el nombre de Dios Fortaleza, en el nombre de Dios Esperanza, en el nombre de Dios Bendito aquel que viene, bendito aquel que viene, en el nombre de Dios Bendito aquel que viene, bendito aquel que viene, en el nombre de Dios Bendito aquel que viene, bendito aquel que viene, bendito aquel que viene, en el nombre de Dios Bendito aquel que viene, bendito aquel que viene, en el nombre de Dios Bendito aquel que viene, 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 bendito aquel Él se levanta en el nombre de Dios Venido aquel que viene en el nombre de Dios Su nombre alabado será Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor El poder que no te dejó Fortaleza que no te dejó Esperanza que no te dejó Venido aquel que viene Venido aquel que viene Venido aquel que viene En el nombre de Dios En el nombre de Dios Venido aquel que viene en el nombre de Dios Milagro de Dios para sus vidas ¿Lo quiere? Esta es tu noche Creo en milagros Un alma Para ser libre Cántalo conmigo, milagros, milagros, milagros Milagro es el cambio en mí Por medio de la cruz Los juntos He visto el lío florecer En tierra de seguridad Creo en milagros Creo en milagros Creo en milagros Porque yo creo en Dios Creo en milagros Un alma Un alma Ser libre en mí Mi alma es el cambio en mí Por medio de la cruz En milagros He visto el lío florecer En tierra de seguridad Creo en milagros Creo en milagros Porque yo creo en Dios Creo en milagros Porque yo creo en Dios Creo en milagros Creo en milagros Porque yo creo en milagros Creo en milagros Porque yo creo en milagros Yo creo en Dios Creo en Milano Porque yo creo en Dios, creo en milagros. Porque yo creo en Dios. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto. Tú eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto. Yo te exalto, yo te exalto. Tú eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, yo te exalto. Yo 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 te exalto. Yo te exalto, yo te exalto. Yo te exalto, yo te exalto. Yo te exalto. Yo te exalto. Yo te exalto, 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 yo te exalto. Vengo del Espíritu, vengo del Espíritu, exalto que soy mi rey. Dios te exalto, Dios te exalto. Tú eres todo para mí, tu gracia, yo te exalto. Dios te salve, Dios te salve, te salve, Cristo mi rey. Dios te salve, Dios te salve, esto es todo para mí, su creación canta de ti. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve.